Bueno, feliz día de la Virgen de la Merced. Tenemos tantas solemnidades que no nos saludamos. Es la fiesta de nuestra madre, es la fiesta de este pueblo, de esta ciudad. Esta ciudad es un regalo de nuestra historia, de la providencia que llevamos como ciudad. La celebración de hoy es como al origen del sentido de este pueblo, hoy ciudad. Un pueblo que se convoca bajo el cuidado y la protección de María desde siempre. La advocación de Nuestra Señora de la Merced nos habla esencialmente de libertad. Una palabra que es tan importante que esa relación de amor con Dios ha quedado rota por el pecado y, sin embargo, no es el pecado el que ha tenido la última palabra, sino que el amor de Dios manifestado en Jesús, en la cruz. Un amor que nos devuelve la vida, nos llama a la libertad de los hijos de Dios. En la segunda lectura de hoy, San Pablo justamente nos recuerda esto, ¿no? Esta invitación a ser hombres y mujeres libres, que no nos dejemos guiar por los engaños de lo que no son los caminos de Dios. Los egoísmos, la concupiscencia, la mentira. Tenemos tantas tentaciones permanentemente, permanentemente, de caminos rápidos, de caminos fáciles. El camino de Jesús siempre va a estar marcado por la entrega, siempre va a estar marcado por la renuncia, siempre va a estar signado por la cruz. Pero el camino de Dios siempre va a estar signado también por el respeto y por la libertad. Y por una santidad que no es fruto del esfuerzo, solamente, que por supuesto hace falta y la entrega y el esfuerzo. Pero la santidad la tenemos en la medida que dejemos que Dios obre por nosotros. No es solamente fruto del mérito. El mérito es de Jesús en la cruz. Y desde ahí tomamos la fuerza. El Señor hizo en mí grandes cosas. Así decía lo que escuchamos hoy en Magnificat en el momento del Salmo. El Señor hizo en mí grandes cosas. Y esta grandeza de María es porque dejó que Dios obre. Porque en su vida cumplió con la voluntad de Dios. Si nuestra vida solamente la iluminamos, si nos movemos por nuestros criterios, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por lo que yo solamente quiero en mí mismo. Hasta ahí llegará mi construcción y seguramente no tendrá que ver con la grandeza que Dios tiene prometida. El camino de Dios, el camino de santidad, la grandeza propia de Dios, tiene que ver permanentemente con la renuncia a aquello que no es de Dios, dejarnos guiar por el buen espíritu. Insisto, con cargar la cruz. Pero es una cruz de vida, es una cruz de libertad, es una cruz de entrega. Que es fruto del amor. Y así entonces vamos a ser dignos del reino de Dios, dignos hijos de Dios. La Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, tiene esto, ¿no? Aquella que nos lleva a la libertad. La libertad de los prisioneros, signada con aquellos que han perdido la libertad, los que están en las prisiones. La prisión no es solamente lo que se vive dentro de una cárcel, que por supuesto que es un camino de suma dureza, cualquier cárcel. Porque nacimos para estar en libertad, no para estar presos. Estar en la cárcel es porque hay algo que no funcionó. Pero no necesariamente perdemos la libertad a través de las rejas de una cárcel. Perdemos la libertad cuando no nos dejamos guiar por Dios. Perdemos la libertad cuando dejamos que las pasiones nos ganen. Perdemos la libertad cuando no somos capaces de perdonar y nos quedamos solamente mirando hacia atrás. Perdemos la libertad cuando nos movemos con motivos de venganza. Perdemos la libertad cuando no ponemos a la persona como centro de las relaciones. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo. La Virgen María escucha la palabra de Dios, la recibe, la asume y la practica. Escucha el anuncio del ángel y sale al encuentro de su prima Isabel. No se queda pensando solamente en sí misma. Jesús nos dio la vida, Jesús nos amó hasta el final. Y en lo que conocemos como este testamento divino, testamento de Jesús, testamento que no está escrito en papel, sino que fue un testamento oral, cuando ya estaba muriendo su última voluntad. María como nuestra madre. Nosotros, hijos de María. Y desde aquel momento la recibió en su casa. Así terminaba el Evangelio de hoy. Entonces, hoy nosotros seguimos recibiendo este testamento de Jesús. Jesús nos dejó a María por madre. Nosotros recibimos a María en nuestra casa. Y la tenemos en nuestros altarcitos. Y realmente aquí en San Luis hay una sana, buena y profunda costumbre que en tantas familias se reza el rosario día a día. Se sigue recibiendo a María en las casas. María sigue estando con nosotros. Y María también, con una sana devoción, con una sana fe, nos lleva permanentemente a Jesús. Y nos lleva por este camino de libertad. El camino del cristiano es el camino de la santidad. Una santidad que es un proceso, que es un camino, que se va logrando y que se va dejando en la medida que Dios obre en nuestros corazones. Vamos a pedirle hoy a Nuestra Señora de la Merced que bendiga a cada uno de nosotros, nuestras familias, pero muy especialmente que bendiga a este pueblo mercedino una vez más, renovando nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que nos dé la gracia de ser fieles hijos de Dios, fieles hijos de María, que podamos construir entre todos un mundo más justo, distinto, el reino de Dios en medio nuestro, para que el amor de Dios puede llegar a todos, no solamente con nuestras palabras, sino especialmente con la palabra sostenida por el testimonio. Ese reino de los cielos que algún día veremos disfrutar cara a cara junto a Jesús, lo iremos construyendo desde ahora. Que María sea nuestra luz, que María sea nuestra guía, que María sea nuestro verdadero modelo de libertad con el cual construimos la sociedad, construimos nuestras familias, vamos creciendo nuestros corazones. Que Dios nos bendiga, que la Virgen de la Merced proteja nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.